Muy buenas, me llamo Julián Quijano. Antes que nada voy a presentarme, una parte más importante que nunca habrá visto, es siempre visto con un periodo de profesora. Mi perfil profesional es un poco complicado, he trabajado como freelance creativo para agencias de publicidad y para marcas, también como consultor de empresas en temas relacionados con innovación y narrativa. Y también de hecho soy profesor en IEBS de webinars similares, de temas similares, concretamente uno de herramientas narrativas aplicadas a marca. Y venía hoy a darles el webinar sobre narrativas transmedia y marca. ¿Me escuchan bien? Cualquier duda yo puedo ver un poco también lo que están escribiendo en el chat. Y bueno, dicho esto, pasemos con el webinar, si les parece. ¿Empecemos? ¿Qué es la narrativa transmedia, la storytelling transmedia? Es una de estas palabras muy de moda que suenan en todas partes y a veces las definiciones se van mezclando, van mutando a medida que ha avanzado el tiempo. Y tenemos acá una definición de Henry Jenkins, un semiótico de renombre, que es una definición muy clara, muy directa, y que básicamente se trata de una ficción que está dispersa, como el mismo nombre indica, en distintos medios. Evidentemente hay otras muchas características y elementos que vamos a ver a continuación, pero sobre todo lo que siempre explico cuando doy clases de este tipo de temas es, no es tan importante tener la definición exacta de un término, porque no creo que existan definiciones exactas en este tipo de campos, sino entender bien la mecánica que hay detrás. Porque seguro que cada uno de ustedes va a poder emplearlo, que vamos acá de maneras muy distintas, quizá alguno lo sigue al pie de la letra, pero otro por lo que se dedica, lo quiere emplear, utiliza una parte o incluso lo cambia un poco. Al final se trata de entender cómo la narrativa transmedia es una herramienta o un conjunto de herramientas y la idea es que cada uno vea acá, cómo puede utilizar esas herramientas en su día a día o en su carrera profesional. Vamos a pasar. Lo primero que explico siempre al dar clases sobre este tipo de temáticas es que entendamos ante nada que el auge o incluso la constancia de este tipo de conceptos se da porque los seres humanos al final del día somos animales narrativos. ¿Qué quiere decir esto? Si lo piensan bien, toda la información que procesamos, la procesamos narrativamente. Los mejores ejemplos es pensar en dos momentos iniciáticos. Primero para un niño pequeño. Cuando somos pequeños y nos cuesta procesar la información muy compleja, ¿cómo es la manera en la que nos lo transmiten nuestros mayores? A través de la narrativa, a través de cuentos los más verosímiles o menos verosímiles. Pero para decirnos que el fuego nos puede hacer daño, nos cuentan historias donde el fuego es una figura negativa. O para explicarnos cómo funcionan las cosas, nos lo explican a través de historias. A veces historias, como digo, totalmente irreales, pero que nos permiten ir poco a poco dándole forma al mundo. Pensemos también en otro momento iniciático, en este caso a nivel de la historia. Pensemos al principio de las cosas cuando los seres humanos nos costaba comprender cómo funcionaba todo lo que nos rodeaba. ¿Cómo era la manera en la que procesábamos esa información? A través de cuentas, de relatos, de mitología. La mitología no deja de ser ese atajo que utilizaba el hombre para poder entender aquello que no ha llegado a comprender de manera fríamente racional. Y piensen en el día a día, piensen en que toda la información que reciben está procesada de manera narrativa. Cuando explican cómo funciona el trabajo que ustedes hacen o lo que hicieron la semana pasada, todo pasa por el filtro de la narración. Y es por ello que a pesar de que a veces uno piensa en la narrativa como algo puramente del entretenimiento, no es nada cierto eso. Sí que está muy fuerte el mundo del entretenimiento, pero la narrativa está presente en todo lo que nos rodea, porque nosotros somos animales narrativos. Es importante que esto lo tengan en mente y nos va a ayudar a entender mejor por qué es tan importante esto que vamos a ver en la siguiente hora. Vamos a ver, sobre todo lo que vamos a ver en este webinar son ejemplos que nos van a permitir ver algunos aspectos de la narrativa transmedia. Como les comentaba antes, este webinar es previo a un seminario de una o dos semanas que va a ocurrir el mes que viene, que es sobre esta temática y vamos a poder extendernos mucho más. Pero bueno, ahora vamos a intentar ver algunos elementos que creo que son muy interesantes y vamos a ver algunos ejemplos que pueden ilustrar muy bien esos conceptos. Primero empezamos con las características del transmedia. Vamos a verlo resumidamente. ¿Qué características pueden ayudarnos en lo mejor cómo funciona el transmedia? Por un lado tenemos la inmersión y la extracción, como vemos acá. ¿A qué se refiere? Son las dos maneras en las que interactuamos con el transmedia. Por un lado, una narrativa transmedia nos permite sumergirnos más en una narrativa. Pensemos, por ejemplo, cuando una película saca otros contenidos en otros medios. A lo mejor la historia de un personaje secundario se nos explica a través de un cómic o conocemos los hechos previos a la trama que tienen lugar a través de una pequeña webserie. Eso es lo que podríamos entender como inmersión. Es decir, se nos da una serie de herramientas a través del transmedia que nos permiten sumergirnos de manera mucho más profunda en una narrativa. Y extracciones es algo que también ocurre y es muy interesante de cómo todo este proceso de dispersión mediática permite extraer cosas de esa narrativa que hemos visto y traerlas al mundo real. Un caso muy claro es que a día de hoy se puede comprar cerveza DAF, la cerveza de los Simpsons. Es un ejemplo transmediático. Los Simpsons ha trascendido no solo a videojuegos o películas, que son otros medios que son previsibles para una transmedia de los Simpsons, sino que son mucho más impresionantes como una marca de cervezas. Y eso también es narrativa transmedia. Está enriqueciendo la narrativa de los Simpsons. Tenemos otras características como es la continuidad y multiplicidad. Esto hace referencia, normalmente componían la definición de antes de Henry Jenkins. Es importante entender que, ahora hacemos un inciso de que no es el transmedia. Si están los libros de Harry Potter y luego se dan la película de Harry Potter, eso es el transmedia, es una adaptación, porque se está replicando la misma narrativa. Una narrativa transmedia, cada elemento tiene su sentido y convive. Hay una continuidad y una multiplicidad. Sí que es cierto que normalmente vamos a poder encontrar lo que podríamos llamar una narrativa madre, una narrativa núcleo, que es esa narrativa que indiscutiblemente ocupa un lugar en el centro del resto de narrativas. Como les decía antes, si por ejemplo están las películas de Star Wars y ahora hay videojuegos en los que se desarrolla la historia de algunos personajes que ya salían, o hay cómics que tratan spin-offs de algún villano, todo es parte de la misma narrativa transmedia, pero es indiscutible que son las películas las que son la narrativa madre, para entender bien. Esto es lo que nos permite entender qué es la continuidad y qué es la multiplicidad de las narrativas transmedias. También subjetividad y polifonía. Esto no es tanto de las narrativas transmedias, pero es una oportunidad impresionante que se puede aprovechar muy bien. Es que una narrativa transmedia nos permite por su propia naturaleza una polifonía. Es decir, es la oportunidad perfecta para poder conocer todos los puntos de vista de una narrativa que de otra manera nos obliga a seguir un único punto de vista. Hace décadas, cuando uno veía una película, había unos villanos y unos héroes y podíamos ver, incluso aunque fuese un poco coral, veíamos sobre todo el punto de vista de un héroe, ¿no? Pero en las nuevas narrativas, a lo mejor vemos, no sé, leemos un libro en el cual tenemos un héroe y un villano, pero luego nos encontramos, de hecho vamos a ver un ejemplo después, como a través de una cuenta de Twitter que está llevada como si fuese la cuenta de Twitter del villano o un blog del villano, podemos acceder a más parte del universo de la narrativa y aparte se vuelve verdaderamente polifónico, porque unos relatos dentro de la transmedia nos permiten conocer este universo desde un punto de vista totalmente nuevo y de este modo se enriquece infinitamente el universo narrativo madre, podríamos decir. Luego hay una serialidad hipertextual. ¿Qué quiere decir esto? El hipertextualidad viene de todo lo que es el vocabulario, digamos, de internet, por decirlo de alguna manera. Y hace referencia, por ejemplo, para que nos entendamos, de manera muy clara, simplificando un poco, el hipertexto son los enlaces, por ejemplo, en internet. Piensen cuando ustedes están visitando una página y están leyendo un contenido y de repente hay enlaces en medio del contenido. De repente ya no hay una continuidad lineal, sino que ustedes de golpe pueden hacer clic en una parte y es como escoger una aventura, ¿no? Hay una lectura no continuada. Y la transmedia permite esto, porque si lo piensan bien, yo a lo mejor estoy viendo una serie y aparte hay unos cómics que hablan de otro personaje y yo en cualquier momento puedo leer esos cómics. Puedo leerlos después del tercer episodio o después de ver la serie o incluso antes. Perfecto. Y finalmente hay una parte que es la performance. La performance a lo que hace referencia es...